¿Qué es la Fuerza Pública? En ese mismo esfuerzo de modernización es que surge la necesidad de este nuevo modelo de gestión, de cómo se gerencia, se administra una unidad policial. Lo que estamos buscando al final es ofrecer un servicio de mejor calidad hacia los ciudadanos. Nosotros, desde la perspectiva de la Embajada de Estados Unidos, queremos trabajar con todos los cuerpos policiales. Más bien, para nosotros es prioridad maximizar la coordinación y cooperación entre diferentes cuerpos. Para ese fin, hemos venido apoyando varios esfuerzos para unificar esfuerzos a nivel nacional. Con el programa Sembremos Seguridad, INL está trabajando para abordar, mejorar las necesidades de las comunidades locales y transformar el rostro de la seguridad pública y brindar un acceso a la justicia, atendiendo a las causas del delito y no solo imponiendo sanciones punitivas. El impacto del programa Sembremos Seguridad es tener lecturas conjuntas y una simetría de todas las problemáticas y fenomenologías que de alguna manera u otra inciden en la seguridad y convivencia ciudadana. Esto permite también las metodologías de diagnóstico llegar hasta el punto focal de la solución de problemas y de la bordeja de los mismos. Y a través de, por ejemplo, la estrategia de Sembremos Seguridad y su componente de análisis estratégico y su componente de análisis científico permite puntualizar dónde podemos enfocar las ayudas y dónde podemos concentrar los esfuerzos que realizan todas las instituciones. El Centro de Articulación Operacional nace a raíz de una serie de necesidades de poder materializar toda la información que a través del programa Sembremos Seguridad se genere. De esta manera, poderlo llevar a la práctica y poder resolver todas las instancias que en materia de inteligencia y operaciones policiales se puedan desarrollar. Sin duda alguna, el aporte de la Embajada ha sido un apoyo fundamental. Gracias a la Embajada, en el caso nuestro como departamento, tenemos una oficina que tiene todas las medidas de seguridad a nivel de protocolos de seguridad de la información y realmente el acompañamiento de la Embajada es vital para nosotros con la finalidad de poder seguir avanzando. Las policías municipales, por definición, son de esencia comunitaria. Y en esto radica su importancia, ya que son cuerpos policiales que concentran sus esfuerzos estratégicos, operativos y preventivos en el ámbito local. La población es importante escucharla ya que ellos saben cuál es la problemática que se está presentando en los sectores en los cuales viven. Ellos se vuelven los ojos y los oídos de la policía y nos permite direccionar la operación policial a atender directamente la problemática que les está afectando. Bueno, en la actualidad la Academia Nacional de Policía se encuentra en un proceso de transformación de todos sus contenidos curriculares. Esto nos ha llevado al desarrollo de una política educativa policial costarricense tratando de precisamente estandarizar los conocimientos generales que todo policía debe tener. Bueno, el tronco común viene siendo lo que es algo muy básico. Bueno, vamos a decir, para explicarles, el tronco común es algo que todo el policía va a tomar y luego de ahí hace su especialización. Ahora, el impacto es muy simple. Eso es algo para poder unificar los diferentes cuerpos policiales para que trabajen más seguros y sepan exactamente la capacidad de una y la otra. La importancia del curso como tal es compartir y romper esas barreras que hay con las diferentes unidades policiales. Ha sido una forma muy amplia de contactarnos con otros compañeros de la Policía de Costa Rica, otras unidades policiales. Se ha hecho realmente durante estos días, este mes del curso, una fusión muy importante entre los diferentes policías. Mira, la visión de una academia es que cuando salen de aquí son formados y las expectativas que tienen los comandantes en las delegaciones y las diferentes agencias y unidades, que la gente que llegan, graduados, saben cómo trabajar en el campo de ellos. Gracias por ver el video.